Extraordinarios y conquistadores Saldré adelante en todo aquello que dejé un día Saldré adelante en los problemas que tengo actualmente Saldré adelante en la escasez que estoy atravesando Saldré adelante del abandono de mi esposa Saldré adelante del abandono de mis hijos Saldré adelante del vacío emocional que siento Saldré adelante a pesar de la decepción Saldré adelante a pesar de la traición Saldré adelante a pesar de la falta de cumplimiento de mis socios Saldré adelante a pesar de la falta de comprensión Extraordinarios y conquistadores